Le queda poco, no como puede. Bueno Claudio, hacerme una síntesis de tu paso por Portugal. Tu vida en Lisboa, ¿cómo ha sido? No, bien, yo la pasé... estaba bien en Portugal con mi familia, bien. Es otro... es otro fútbol. Allá existen prácticamente tres equipos, que son el Sporting, el Porto y el Benfica. Entre esos tres siempre van a pelear el campeonato. No existe otro equipo que pueda ganar el campeonato, tiene que ser... No hay sorpresa con otro equipo. No, no, no va a haber sorpresa nunca. Son esos tres equipos que pelean siempre el campeonato. Es diferente porque, bueno... La vida, las costumbres, todo... Cada país tiene su cultura y su costumbre. En cuanto a los futbolísticos, bueno, yo estoy en un equipo que... En un equipo grande, yo fui, tuve la Copa de Campeones, que... Que no fue, me fue muy bien también a mí en esa Copa. Y llegamos hasta casi semifinal cuando quedamos afuera eliminados por el menos. Pero bien, bien, yo estuve bien ese año. Así que un jugador de Boca está también a punto de ser transferido a Portugal, que es Macalister, ¿no? Te ha hablado, ¿no? En estos días, a ver, que lo asesores un poco cómo es la vida. El jugador siempre dice que tenía la esperanza de ir a jugar algún año en Europa. Sí, sí. Cualquier jugador, más cuando está llegando a 27, 28 años. El Colorado creo que tiene 27, 28. Y la posibilidad de ir a jugar un par de años a Europa. ¿Puede andar en Colorado? ¿En Portugal? Sí, puede andar. ¿Sí? ¿Promocional un poco? Estoy intentando, estoy intentando, estoy dando manija un poco. Sí, con sentís, los dos. Pero no, es un buen profesional de Colorado y de repente se merecería. Y bueno, si tiene posibilidad de irse a Europa, ¿por qué no?